Señor, yo nací para llamarte Dios, yo nací para llamarte Padre, estar a tu lado. Señor, desde el vientre escogido soy, fui llamado solo para ti, bendito soy si vivo, en obediencia a ti, Señor. Señor, pues cada día el pecado viene y me llaman, cada día circunstancias vienen y me llaman, cada día vienen tentaciones. Más yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo de Atresía, ya morí a mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Más yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo de Atresía, ya morí a mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Gracias por ver el video